Este viernes a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio Nacional San José de Guarantá, se lanzará oficialmente el Campeonato Intermunicipal de Fútbol en las categorías menores. El encargado de convocar a los interesados en el certamen de la número 5 es el profesor Armando Pinzón Ojeda, quien diseñó un sistema de juego que ha sido aceptado por los representativos de las escuelas de formación deportiva y los clubes angileños. La presentación de los patrocinadores del evento People Play, empresa que confecciona uniformes deportivos y que empieza a buscar mercado en la región, y la Administración Municipal será otro aspecto que enmarcará la reunión con quienes promocionan el balompié en las nuevas generaciones. Para el sábado 4 de mayo se tiene previsto la inauguración del certamen con un desfile desde el Parque de la Libertad hasta el estado del Colegio Guarantá, en donde se efectuarán los actos protocolarios que incluirán el juramento de los deportistas e intervenciones del director del campeonato y los patrocinadores. La actividad comenzará en la 7 de la mañana y espera congregar a los cerca de 650 futbolistas que integran los 52 equipos inscritos. Las siete categorías en las cuales rodarán el balón el próximo fin de semana son Teteritos, que corresponde al grupo de niños entre los 4 y los 5 años de edad, Lecheritos, en donde participarán menores entre los 6 y 7 años, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Prejuvenil. Los clubes Pibes 41 de Villanueva, Real Curitís, Emilia Comunera del Socorro, y Charela Fútbol Club, serán los 11 visitantes que se enfrentarán a los de casa, Club de San Balón, de Oredo, Jiménez Gómez, de Forda y Cacique Guarantá. Sería un espectáculo en donde brillará el semillero provincial, gracias a un deporte de multitudes que se instaló para siempre en su preferencia y que por acción de ellos mostrarán lo mejor de su talento. La carnetización de todos los jugadores, la entrega de uniformes y una previsión acorde con la categoría llamaron la atención de los entrenadores y separados de familia. Solo rezan que el certamen balompeco avanza para describir cada emoción que nacen los botines de los ingeniosos deportistas. ¡Gracias!